¿Qué están haciendo? Tienes... Ah, y el uno se echa talco y el otro se... lo distribuye en la pierna. ¿Qué es lo que oye? Sácate esa mano, no, guácatela. El talco no se pone en la cara, negra. Eso es talco. El talco se pone en las piernas, en la barriga. En la barriga se pone el talco. Eh, ahí en la barriguita. En la cara se pone crema, no talco. Talco no se pone. Ya. Ahora, enséñale a la Gisela que ya te pusiste talco, diga.